Resulta y viene a ser que el Palacio informó que el presidente de ahora su visita a Estados Unidos habló de un cable para venderle energía a Puerto Rico. ¿Para que sale de dónde? Espérese, profesor. Entonces yo vi esta mañana un programa de dos damas, la comunicadora Colombia Alcántara y la comunicadora de la mota. ¿Ni cable? Ni cable y de la mota. Ellas hacían una cosa y que no hay luz, que esto y que lo otro, que aquí que se va la luz, que cómo van a vender luz, que esto y que lo otro. Todo eso es lo que ella está diciendo y yo me quedo observando y digo yo, que digo yo, Dios mío, que cuánta falta de conocimiento del tema. Porque yo que trabajé en el sector eléctrico por ocho años, que conocí mucho, que trabajé con el que más sabe de eso, con el ingeniero Ramé Segura. Miren qué es lo que está pasando aquí. Mire, ese sabe de eso. Más que Ramón Alucán. Sabe de eso. Aquí del sector eléctrico, lo que más sabe en este país son César Sánchez Torres y Ramé Segura. Sí, yo pienso que sí. ¿Por qué? Yo pienso que sí. Porque los dos hicieron carreras técnicas en la CDE. De miren, empezando de abajo hasta arriba. Pero no obstante eso, cuando Marcelo Jorge en los años ochenta, lo mandó a ellos dos prepararse a Europa. ¿Y qué está haciendo, Ramé Segura? Tiene su empresa privada, le dio el servicio a la... Ok, sí, mira, yo pienso que uno de los mejores que ha pasado. Sí, oye. Ahí lo sometían a la justicia. Lo mencionaron en el caso de Ebre, porque tuvieron que... No, lo mencionaron. Lo mencionaron. No, él estuvo sometido. Él estuvo sometido. Pero el juez dio un lugar. Sí, pero yo le pregunto a usted, porque usted está diciendo, lo mencionaron en el caso de Ebre, como resaltando ese tema. Sí, claro. Yo le voy a preguntar. Gente que quiso echar el mierda a la vaina. No, 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 yo le voy a preguntar una cosa. No, no, yo le voy a preguntar una cosa. Yo le voy a preguntar una cosa. Pero él dio un lugar, doctor. Pero él dio un lugar, doctor. Pero él dio un lugar, doctor. Eh, profesor, él dio un lugar. ¿Usted quiere decir una cosa? ¿Hay un lugar de proceso? No, yo le voy a preguntar. ¿Hay un lugar de proceso? Tenemos que dejarnos de echarle un buen caso de vaina. Sí. No, profesor, si no. Ustedes me están... No, profesor, hay maldad en su palabra. Me están malinterpretando. No, no. Quise recordar de que fue sometido. ¿Usted tiene que decir que fue en un lugar? Es que no. ¿Y me dio cuenta de información? ¿Pasa todo yo aquí? Es que tú no me dejas hablar. Si tú me dejas expresar, yo le digo al país que fue sometido y luego fue descargado. Espérese, espérese. Es que venía una segunda parte. Claro que no. Dígalo, dígalo entonces. El hombre me tiene de a mí... Me está macaneando de día a noche. No, no, no. Dígalo. Dígalo. Fue sometido, pero hubo un acto de nuevo lugar. Anoche pasó una situación. Me boquetean como está yo. Anoche pasó una situación. No, no, no. El hombre me está macaneando. Eso es mentira. No, hermano. Oye. Te saco de mi hermano. Hubo un decreto que reintegran a la familia noche como general y eso ha sido mi perdición. ¿Cómo? Aplausos a la reintegración de familia, señor. Oye, ese me ha macaneado. Señor, déjame continuar con usted. Desde que llegué ahorita me dijo, pero usted se fue y no me ha dicho nada. ¿Usted me ha decido algo? No, no, no. Vamos al comentario. Vamos al comentario. ¿Usted me está me contiendo? Vamos al comentario. Vamos al comentario. Mirense, 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 señor. Mira, eres de gran familia como general. Me ha sacado. Sí. Yo nunca sería militar en mi vida. Ni que vuelva a ser. Pero es un privilegio. No, no, para mí. Es que a mí no me gusta eso, ¿no? Es un privilegio. Los predilectas son amigas mías las dos. Colombia Alcántara. ¿Eh? Inteligente. Profesor, yo le voy a sugerir que me deje concluir la idea y después usted da su opinión. Es hombre de producción general. No, no, espérense. ¿Ustedes me están muy contiendo el programa? No, pero. ¿Por qué? Si no me van a concluir la idea. ¿Verdad? Entonces, ¿a dónde vamos a llegar? Pero diga, diga. Oye, ¿qué resulta? Que estas dos damas, esta mañana en ese programa, hasta se burlaron. Pero lo hicieron por falta de conocimiento. Lo peor es cuando usted ignora de un tema. Y de un tema que es un tema especializado, el tema eléctrico. Que es tan así que la misma ley general de electricidad establece que para usted ser ministro de Nesimena, usted tiene que ser un experto en el área. Cosas estas que aquí no se cumplen. Pusieron una ministra de una empresa ahora. Pero ese no es el tema. Y eso no es una empresa. Entonces, el problema de aquí con la energía de los pagones no es la generación. Para que ustedes entiendan, generación hay de más instalada. El problema aquí está la distribuidora. Aquí está la distribución y comercialización de la energía. ¿Por qué? Porque a partir del 2018 se iban a hacer unas inversiones en la 3D, Luguelín. Es de sur. Es de sur. Es de este y es del norte. Para cambiar todos esos transformadores. Que lo que hicieron fue lo corrupto. Poder tener transformadores chinos de mala calidad. Que ahora están tirados el tiro antes de cuenca. Lo de los pulpos eléctricos, cuñado de Adilo. Porque era más barato. Que no están presos. Era más barato. Entonces, si usted no sabe de un tema, óigame bien. Si usted no sabe de un tema, usted lo va a tratar en su programa. Invite a un técnico en el área para que lo informen al pueblo. El problema aquí no es de generación. Porque generación tenemos instalada. Ahora, la venta de la electricidad. ¿Tú viste eso oficialmente por el plazo? Pero dígame. Pero que si lo podemos. Pero óigame. Pero espérate, déjame terminar. Pero cuando tú me interrumpes yo no digo nada y me ponga así. No, yo le doy a usted que concluya, doctor. Pero oye, tú estás hablando de que hay que hablar con este proyecto. Dame a concluir. Tú viste esa cuestión de la venta de electricidad que lo dijo oficialmente el gobierno. El tema de la inversión. No, que va a vender electricidad. Sí, claro, claro, se está dentro de las redes. El presidente lo dijo. Sí, claro. Pero oye, una cosa. Aquí también ahora mismo se están instalando Luguelín en Manzanillo. Se van a instalar más de mil megavatios el sector privado. Ya las plantas están a más de la mitad. Se está trabajando. No sé si usted ha escuchado eso en este gobierno. Eso es el sector privado que la está construyendo. Creo que con el apoyo del gobierno también, no sé. Ahí están trabajando los primos también. Ahora bien, el problema aquí no es de... De capacidad instalada. El problema aquí hay una deficiencia que la deben tener un retroceso por la capacidad gerencial de este gobierno. Porque acá es de lo que se trata. Lo que hay que hacer, lo que estuvimos hablando los otros días, usted y yo, Almonte. Vamos a cambiar todos esos malditos cables viejos. Vamos a cambiar todos esos contadores, todos esos medidores. Y vamos a preparar un equipo de cobranza. Un equipo más eficiente. Y vamos a esos bancos que hay en la Procuraduría Eléctrica. Vamos a cobrar. Vamos a cobrar. Ahora, en un futuro, como el presidente habló en el 2017, ¿se le puede vender a Puerto Rico energía? Claro que se le puede vender. El presidente no es nada del otro mundo. Porque antes se hablaba de que en Puerto Rico no vendían el otro. Pero el presidente que se deje de eso, que resuelve el problema aquí primero de energía eléctrica y después hablamos de Puerto Rico. El problema aquí del sector eléctrico es un problema de incapacidad gerencial de la Ede. Pero que tú no puedes hablar... El Milton Morrison llevó eso 10 años atrás. Es que tú no puedes hablar. Porque sacó unos técnicos que venían de Edesur, maestro, que tenían 20 años, unos técnicos preparados, para meter unos rastreros del partidito de él, unos saltas para atrás, que no saben nada de eso. Oye, tú sabes... Y por eso se cayó Edesur. Oye, Edesur era de la Ede, de la Premium. Edesur, después que tuvo Rubén Michalas, no, Rubén Michalas, no, después que tuvo Lorenzo Ventura. Después, este ingeniero, cuando Danilo, que hay que darle su mérito. El ingeniero del Carmen. Llevó a Edesur a un nivel, que eso parecía una empresa privada, al estilo Claro y Codetel, de tan eficiente que era Edesur. ¿Se acuerdan de que él crearon los circuitos 24 horas? Que fue Edesur que lo creó, que no se iba a la luz. Pero ahora con estos bastantes que hay en la Ede, hemos dado un salto atrás. Entonces ponen a César Marrocini, que es un hombre que es parte del problema eléctrico, que es buen parte. ¿Usted cree que la gestión de Milton Morrison... Fue un fracaso, fue un fracaso. Ha sido una de las peores. De las peores. ¿Usted piensa eso? No, están los hechos, que es diferente. Los hechos, como dice JC. Están los hechos. Mire, sin embargo... Jesús dijo, por tu fruto te conoceréis. Dijo Jesús de Nazaret. No, 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 espérese, espérese. Porque usted cuando quiere ponerse cristiano y católico... No, 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 cristiano. Él dice los hechos. Los hechos. No tiene nada, no tiene nada en manos de los hechos. Los hechos. No tiene nada en manos de esos hechos. Ah, usted está como tirándole vaina. Los hechos. Y todos los pagones que tú subes. Los pagones que hay. La prueba de los hechos. Los pagones. No, no, usted lo ha pagado de la eficiencia. Porque le dijo ahorita a usted que tenía que buscar el... El anteproyecto. El anteproyecto. Y ahora usted está buscando que busque la prueba de los hechos. Los hechos son los pagones que tenemos. Esos son los hechos. Pero mira, aquí hay luz ahora mismo. No, aquí hay luz siempre. Aquí hay tres plantas. Y si se va la luz, tenemos plantas. Tres plantas aquí. Míralo ahí. En cadena. Lo que pasa es que el presidente tiene un asesor. Que cada vez que hay una situación en el país, el presidente pone un tema. Y la gente se envuelve en ese tema. Tú no ves que después que apagan los semáforos aquí, viene el presidente y dice que le va a vender electricidad a Puerto Rico. Ya la gente se olvidó de los semáforos. Se olvidó del camión de Asua. Está pendiente de lo que dijo el presidente. No, aquí está el problema de hablar de los semáforos. Que te ponen té, maté, maté. Y la gente se olvida de los problemas. Eso es lo que está pasando. Mira, ahora que tú mencionaste los semáforos al monte. Aquí debió haber gente preso por ese sabotaje. Aquí no va a quedar nadie preso. Pero el amigo tuyo, Carlos Balcácer, presentó un aparato en plena audiencia. Mañana lo apago con este aparato. Pero eso hace un año de eso. Eso fue cuando se perdieron a cosas. A este muchacho, a Vera. Pero lo tiraron ahora. Pero eso lo tiraron ahora a las redes, fue. Pero eso hace un año de eso. ¿Pero todavía tiene que el aparato en la mano, Carlos? No, me creo que lo voy a hacer, Carlos. ¿Eh? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!